Cuida tus valores y no escuches si te juzgan Esto no se negocia, no se juega con ciertas cosas Esto no se negocia, no se juega con ciertas cosas Esto no se negocia, no se juega con ciertas cosas Esto no se negocia, no se juega con las personas Oiga, qué linda estás, jugando en un disfraz Se agota el tiempo de espera, se encienden risas y brilla la platea Servilleta limpiando la mesa, para que todo sea fiesta Un movimiento intenso de voluntad, a alcanzar aquello que anhelas Es la definición, concreta, acepción, si en cualquier libro vos buscas desear Dime, quién será el voluntario que se animará A meter su cuerpo en la lámpara y que renuncie a su libertad